La tierra de Moringe, donde he nacido yo Es un jardín florido de mágico primor Un cielo siempre víctido, le sirve de doce Y dan anillos, lacidos, las olas a sus pies Cuando a sus playas llego jolón Esclavo lleno de admiración Esa es la linda tierra que busco yo Es Moringe en la hija, la hija del mar y el sol Del mar y el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!